bienvenido de nuevo a mi canal chef villamán hoy vamos a tener un plato muy especial muy bueno vamos a tener hoy un tartar de atún ese famoso plato que está ahora en casi todos los menú y que se ha fusionado mucho con la cocina asiática vamos a tener el atún rojo lomo de atún rojo es recomendable que el atún si lo vamos a hacer sea fresco si el atún es de costa que sea fresco ya que este plato es de pecado crudo y lo vamos a acompañar con aguacate plátano maduro y lo vamos a condimentar con sal pimienta limón salsa teriyaki y una mayonesa vamos a hacer una salsita con el teriyaki y la mayonesa y miel de abeja le vamos a agregar un poquito de miel de abeja vamos a ganar tiempo aquí tengo el plátano maduro con este plátano vamos a decorar el plato y lo vamos a presentar entonces muy importante que los los filamentos o las lonjas deben ser fina con estas láminas de plátano vamos a decorar nuestro plato y aparte no lo podemos comer con el con el tartar de atún y vamos a proceder a picar nuestro lomo de atún algo importante y que no les había dicho antes es que el cuchillo azul en asunto de técnicas alimentarias y seguridad alimentaria el cuchillo azul se usa para pescados y marisco el cuchillo rojo se usa para carnes rojas el cuchillo amarillo se usa para aves el blanco se usa para pan y el marrón regularmente se usa para embutidos y productos cocidos por eso esta tarde estamos usando nuestro cuchillo azul no es una regla de cumplida cabalidad pero es lo ideal para poder separar los colores y evitar la contaminación cruzada que es el término que se usa a nivel de higiene calidad bueno vamos a picar nuestro lomo de atún es verdad que te lomo de atún es caro pero es el que yo recomiendo es el más seguro porque es completamente confiable vamos a el corte que podemos dar podemos dar el corte que nosotros queramos si la persona que se va a comer el tartar de atún no es muy práctico comiendo pescado crudo pues lo cortamos más pequeño mientras más pequeño lo cortamos más fácil se condimenta y más fácil el limón puede cocinar él el atún como el sartén para los plátanos para freírlo y ahora vamos a mezclar el atún vamos a condimentar lo y lo vamos a dejar marinando unos minutitos lo primero que vamos a proceder es a poner el limón podríamos tener un exprimidor de mano que son muy comunes este limón como es un limón criollo endémico del país es muy ácido es más ácido que cualquier otro limón entonces debemos tener cuidado en qué cantidad le ponemos vamos a ponerle un poquito miel vamos a ponerle un poquito de salsa teriyaki que tener en cuenta que la salsa teriyaki tiene sal aunque no mucha sale un poquitico de sal vamos a ponerle un poquito de pimienta molida esta es negra pero si es blanca es mejor para el caso del pescado a mezclar el atún vas a pasar ahora por un proceso de marinación el cual el limón lo vas a cocinar un poquito vamos a poner un poquito de mayonesa por elegir la cantidad que querramos recuerden que todas las todas las recetas no son obligatorios y que no les guste la mayonesa lo puede dejar sin la mayonesa y entre tanto mi atún está marinándose yo me traslado a arreglar a freír mis plátanos maduros vamos a dar el atún ahí reposar un poquito aquí tengo mi atún más le agregamos un poquito de aguacate dentro ya está marinado ahí ustedes ven que el atún se pone un poco opaco es porque el limón lo juez un poco no lo juez completamente pero lo juez un poco lo que es lo que hace que el atún no sepa completamente a con nosotros queremos no lo podemos acompañar con lo que nosotros queramos la idea es combinar un poco los sabores y fusionar un poco las comidas las mezclas de las comidas de países no para darle el tamaño perfecto o hacerlo bien bonito regularmente se compran moldes estos son tubos si ustedes lo ven son tubos plásticos esto se consigue un pedazo lo higieniza bien lo lava bien lo desinfecta y lo corta del tamaño que usted quiera y el tubo que quiera este creo que de 2 pulgadas y vamos a tratar de hacerlo con un molde de estos para que ustedes vean más o menos cómo debe hacerse vamos a hacerle una basecita de aguacate pueden hacerlo del tamaño que ustedes prefieran en la cocina mientras más altura tiene es mejor ya vieron la explicación de cómo hacerlo con el molde lo que vamos a hacer ahora que vamos a sacar el molde y el tartar de atún debe quedarse para esto nos queda en el centro del plato y bien para esto si el tubo fuera más ancho pues fuera mucho mejor se viera más ancho podemos hacerlo más alto si queremos y mientras más alto mejor desde luego estos platos se comen como entrante siempre no se comen como platos fuertes algunos que a otras personas si se lo comen vamos a decorar el plato ahora con el plátano maduro ahora vamos a decorar podemos decorarlo como nosotros querramos nosotros somos los dueños de nuestro plato simplemente le he puesto un poquito de aguacate encima y le hice una base de aguacate por debajo bueno vamos ahora a ver si hacemos una salsita de la misma que le pusimos para amarenar lo podemos hacer una salsita con miel con todos los ingredientes que le pusimos ahorita que fue salsa teriyaki aceite de oliva miel mayonesa sal y pimienta y le podemos hacer unas unos puntitos en el medio de los plátanos para que nosotros podamos mezclarlo y que se lo vaya a comer lo pueda mezclar después con mi salsita aquí como ustedes la ven lo que le de ese colorcito es la salsa teriyaki aquí tengo un poquito de miel un poquito de limón un poquito de aceite de oliva un poquito de teriyaki y mayonesa esto es básicamente para uno hacer unos puntitos en el centro incluso se puede servir aparte para mezclar por si le falta sabor al atún al tartar de atún venden unas unos potecitos que nosotros lo chévere decimos tetero o tetera que son transparentes que para echar la salsa y uno lo puede tomar y le pone puntitos tartar de atún y aguacate práctico y fácil con nuestro molde que hicimos casero es importante decir que la mayoría de nuestros productos son productos caseros son productos que no tienen ningún tipo de contaminación y la mayoría son orgánicos como el caso de la miel que utilizamos que la sacamos de nuestra de nuestro proyecto que tenemos de miel en nuestro campo y los plátanos también son de allá lo vemos en la próxima entrega no olviden suscribirse no olviden darle me gusta y compartirlo no Gracias por ver el video.